Ya se puede parar, los primeros días era muy complicado, muy difícil. La gente sabe decir qué pasó, cómo pasó, y yo quisiera saber por qué pasó. Le hablamos a un abogado ahorita y hacemos tres preguntas, seguro tenemos un caso para armar. Me han dicho y creo que las cosas pasan por algo. A través de un comunicado, Alessandra Rosaldo dio a conocer que Eugenio Derbez había tenido un fuerte incidente, en el cual su hombro había quedado en mil pedazos. Actualmente, el intérprete se encuentra recuperándose de esa operación, aunque su incidente sigue siendo motivo de polémica. Y es que a través de medios de comunicación surgió el rumor de que el comediante, en realidad, tuvo una fuerte serie de dimes y diretes con su hijo Vadir Derbez, a tal grado que Vadir se le fue físicamente hablando. Por un lado nos da risa, pero por otro lado nos da tristeza, y por otro lado nos alarma. Justamente Alessandra Rosaldo, en esta ocasión, a través de medios de comunicación, le quiso poner fin a las especulaciones y compartió cómo se sienten, después de escuchar esas versiones que ella clasificó como amarillistas. Y es que de hecho José Eduardo Derbez ya había reaccionado a este rumor de que su hermano Vadir había sido el responsable de lo sucedido con su padre, pero al parecer su versión no fue suficiente para frenar estos rumores. No lo creo, la verdad. Me imagino que si le hablamos a un abogado ahorita ya seguro tenemos un caso para armar. La cantante de Sentidos Opuestos, a través de medios de comunicación, le quiso poner punto final a estas habladurías, que en realidad mencionó si le han hecho mal al entorno más cercano de su familia. Pero no, tampoco es nuestro estilo y no nos gusta invertir nuestro tiempo en esto. Ella se preguntó hasta dónde es capaz de llegar la gente, y que es bastante triste que la verdad a veces no les sea suficiente y que simple y sencillamente quieran estar buscando más y más chisme. Y qué triste que la verdad no les sea suficiente. Alessandra también destacó que aunque están en constante comunicación con Vadir, ellos ni siquiera han hablado con él de esta situación y que cuando se reúnen en familia quieren aprovechar el tiempo al máximo y de lo que menos hablan son de los chismes. Ahora ya poco a poco está pudiendo hacer más cosas él. Mara Patricia Castañeda, a través de una entrevista, ya le había preguntado al hijo de Victoria Rufo y Eugenio Derbez acerca de la versión de que supuestamente Vadir se le fue físicamente a su padre. Muchos meses de fisioterapia, además de eso que vieron que tenía puesto. Acerca de eso, frente a Mara Patricia Castañeda, José Eduardo Derbez había mencionado, se han manejado mil historias, de repente gente conocida o amigos me mandan videos de lo que se está diciendo y está cañón. Se dice lo de la filmación, lo del coche, lo de que hasta mi hermano lo había golpeado, cosas que pues no, ni al caso, no van por ahí. Recordemos que fue un youtuber el que supuestamente inventó que Vadir había generado el incidente de Eugenio Derbez. El periodista Alejandro Zúñiga mencionó que de una muy buena fuente le habían comentado que lo que le sucedió a Eugenio Derbez había sido provocado por su hijo Vadir Derbez. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.